Muy bien, bien, buenos días. Oiga, ¿cuál es la postura del PRD en torno a la desaparición de documentos que ayer se informó acerca del caso Ayotzinapa? ¿Cuál es la postura ahora del PRD? Me parece que el gobierno mexicano debe facilitar que los organismos internacionales den seguimiento a los resultados de la investigación del caso Ayotzinapa para que todas las dudas sean resueltas. México y el mundo requiere tener certidumbre de qué fue lo que ocurrió realmente ahí. Y si los organismos internacionales coadyuvan y colaboran en encontrar la verdad, eso es digno de respaldarse. Por lo tanto, espero que el gobierno mexicano facilite la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, facilite que le den seguimiento a la investigación y si la investigación está bien hecha y está sólida, no deben tener ningún temor de que haya un seguimiento internacional. Pero hubo trabas, dice la Comisión de Expertos que hubo trabas, les ponieron la ropa, algunos otros... A eso me refiero, justamente de que esas trabas o esas dificultades deben ser superadas. El exhorto del PRD, el llamamiento del PRD al gobierno de la república, o sea, que facilite la investigación, el seguimiento de la investigación, porque al propio gobierno mexicano le debe ser de interés que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dé seguimiento a la investigación, verifique la investigación y finalmente avale la investigación. ¿Que le den un verde para que entrevisten directamente a los militares? Por supuesto, todo lo que haya que hacer, puede hacerse. ¿Este tipo de omisiones a qué corresponde? ¿Si tratar de especular cree usted que tenga un sesgo político? No, no lo sé, no, no quiero especular al respecto, simplemente me parece que el gobierno mexicano debe facilitar las cosas, debe hacer todo lo que esté en sus manos para que el seguimiento de organismos internacionales sea útil, ayude al resultado de la investigación, incluso le dé credibilidad a los resultados de la investigación. ¿Quién tiene una pregunta sobre esta disposición que hoy tenemos del PRI para que se movilice o que se utilice la reforma fiscal? ¿Usted tiene que tomarle la mano y que realmente no haya una relación a la forma? Es una buena noticia. Desde la campaña electoral que terminó en junio, el Partido de la Revolución Democrática planteó la necesidad de hacer una revisión de las partes más lesivas de la reforma hacendaria. Me parece que hay que mantener lo que sirvió, lo que ayudó al país, pero las partes que han afectado a contribuyentes, a pequeños comerciantes, a otros contribuyentes que se vieron afectados en alguna parte por la reforma, hay que revisarlo. Todas las leyes deben ser revisadas en función de su resultado y la hacendaria no debe ser la excepción. Creo que es un buen momento para que la Cámara de Diputados, el Senado de la República, en el periodo de septiembre a diciembre, puedan entrar en materia para evaluar cómo funciona la reforma, qué tanto hay afectación y proceder a su evaluación. Y en ese sentido la disposición del PRI es una buena señal que el PRDismo, los senadores y diputados del PRD deben aprovechar para colocar el tema como una prioridad de la agenda legislativa. No, todas las leyes hay que evaluar cómo funcionan. Nunca se sabe si una ley que el Congreso aprueba va a ser benéfica al 100%. Debe pasar la prueba de la realidad. Y la realidad tiene que mostrar en qué fue una buena ley o en qué fue una ley que no llegó a sus últimas consecuencias o no fue totalmente benéfica. Funcionó en muchas cosas. Además hay que ver la recaudación que el gobierno mexicano tiene ante la baja del precio del petróleo. Creo que hubo una recaudación importante y eso es una buena noticia, que México haya pasado a ser de los países que recaudan más y por lo tanto tienen un mejor sistema recaudatorio. Pero si hay algunos filos que no estaban contemplados y que afectó a muchos contribuyentes, hay que revisarlo. ¿Van a ratificar al senador Barbosa en la coordinación del PRD en el Senado? Esa es una decisión que está en manos de los senadores y senadoras del PRD. El 24 o 25 de agosto se reunirá el grupo de acuerdo a su reglamento y a sus normas. Elegirá con toda libertad a quien deba ser su coordinador o coordinadora. Por supuesto sé que el senador Barbosa ha expresado su interés en ser reelecto como coordinador. Esto es totalmente posible si logra la mayoría del grupo. Pero mi carácter de presidente, de aquí al 20 de septiembre, que es cuando entrego el cargo, acompañaré al grupo parlamentario de los senadores y senadoras, respetaremos la decisión que ellos tomen para que al iniciar septiembre, el grupo del PRD en el Senado tenga coordinador, tenga mesa directiva, tenga agenda legislativa propia. A ver, son dos cosas diferentes. Les quiero decir que cuando el Consejo Nacional se reúna el 20 de septiembre, en el marco del Congreso Nacional, que estará sesionando, y elija al nuevo presidente y secretario general, estoy seguro de que elegirá entre los afiliados del partido. No hay forma, no hay posibilidad alguna de que alguien que no sea miembro del PRD lo pueda presidir. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Ahora bien, los que vayan a ser electos pueden tener 26 años de antigüedad en el PRD o 26 días de antigüedad en el PRD. Esto no debe ser obstáculo. No se llega a la presencia del partido por antigüedad. Se llega por méritos, por trayectoria, por capacidad y porque se tenga el aval de la mayoría de los consejeros nacionales que son los que van a elegir. ¿Descartado totalmente que algún académico o algún intelectual pudiera elegir al PRD? No, no está descartado. Siempre y cuando se afilen al PRD, por supuesto, ¿no? Si se afilian, podrán ser tomados en cuenta por el Consejo Nacional para ser elegidos. Muchas gracias. Gracias a ustedes.